Información de último momento a las 5.45 de la mañana aproximadamente, se informa que un tren se estrella contra un vehículo en las vías. Esto sucedió entre la ciudad de Oxnard y Camarillo, en California, según cuentan algunos de los pasajeros que iban en ese tren y que pudieron poner esta información en sus cuentas de Twitter. Múltiples personas están siendo tratadas por el personal de emergencia que se apersonó en el momento en cuanto surgió la emergencia y pudieron llegar hasta ahí. Aquí estamos viendo imágenes precisamente de este accidente que sucedió, repito, aproximadamente a las 5.45 de la mañana, según confirma la patrulla de carreteras del estado de California. A 5.45, hora del este, varios carros habrían sido salidos de los carriles y por lo menos uno se dice que fue completamente envuelto en llamas. 5.45, hora de la mañana, en la costa oeste de los Estados Unidos. Repito, un tren ha sido descarrilado debido a este choque con un carro en las vías del tren en California. 7.45, hora de la mañana, en la costa oeste de los Estados Unidos.